Corre tiempo. Son el teléfono a casa y contestan, ¿aló? ¿Quién habla? ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Aló? ¿Aló? ¿Alonso del Tartamudo? Y luego llega un niño con su mamá y dice, mamá, 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 me picó una víbora, cobra, ¿no? Gratis. Le dice un compadre a otro compadre, oye, compadre, este, una pregunta, ¿Va quién se escribe con B o con V? Y dice, no mames, compadre, me hubiera preguntado anoche y la tenía en la punta de la lengua. Si quieren saber algo, cuando tengan alguna duda, pregúntenle al dos o al tres. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. Dice, llega un niño con su papá, papá, dice, papá, papá, me saqué un seis en la escuela. Dijo, ah, bueno, ponlo en el refri. Llega también su, hablando de la escuela, dice, este, mamá, mamá, llega un niño con su mamá, dice, mamá, en la escuela nos enseñaron a hacer explosivos. Ah, sí, y mañana, ¿qué les van a enseñar en la escuela? ¿Cuál escuela? Sí. Le topan dos, compadre. Le dice, compadre, ¿cuánto tiempo tengo en verlo, compadre? Dijo, no, compadre, hace mucho, compadre, supe que se casó, compadre, fíjense que sí me casé, compadre. ¿Y cómo le ha ido en matrimonio? Dijo, pues, no me puedo quejar. ¿Qué chingón, compadre? Dijo, no me puedo quejar, mi esposa aquí está atrás. ¿A qué se dedica, compadre? Soy rockero. Ah, ¿le gusta el rock? Dijo, no, junto a rock así las vendo. ¿Ocho, correcto? Era un pollito que respiraba, pues, no, ya no. Ya se acabó el tiempo. ¿Ocho? Te lo regalo. ¿Ocho chistes? Ah, empiezo con eso, güey. ¿Qué mamón, güey? Ocho chistes en un minuto y medio. Hay un poquito de... ¿Ya vas el récord, güey? Ah, pues, sí. Eh, vas a un primer lugar. Vengo, Omar. ¿Listo? A ver, que me digan. Dice, una, dos, tres. Era un pollito que respiraba por la cola. Se sentó y se murió. Ahí está. Era un perro que se llamaba Caramelo. Se quedó dormido y se lo comieron las hormigas. Se asomó. Eh, espérame, es que yo los tengo aquí. Ah, va a cuarenta el tiempo, vale, madre. Bueno, llegó un vato. Oiga, aquí es el curso de los impuntuales. No, señor, fue ayer. ¡Ah, me salí! Era un vato que era bien negativo. Se desmayó y cuando se despertó volvió en no. Era un vato que era bien amargado, pero bien amargado. Un día fue a la cantina, empezó la hora feliz y se salió. ¿Tú sabes cómo se despiden los químicos? ¿Cómo? Ha sido un placer. ¿Cuál más, cuál más? Era un pececito que estudió para ser locutor. Un día salió el aire y se murió. ¿Tú sabes por qué en el cielo no hay zacate? ¿Por qué? Porque todo se lo comió el cordero de Dios. Llega un vato a la farmacia. Buenas tardes, ¿tiene pastillas para los nervios? Sí, claro que sí, pues tómese dos porque es un asalto. Oye, mija, ¿cómo te fue en la escuela? Muy bien, mamá. ¿Y qué vieron? Pues el aparato reproductor masculino. Y después, unos policías llevándose al profe. No vale porque lo está leyendo, güey. No, tú no, güey. ¿Ya dónde? ¿Ya dónde? Yo no estoy leyendo, güey. Ponle la cámara para que vean el planter ahí que está diciendo. Chiste de Tito. Ahí están. Chistes Tito. Pero yo no conté ninguno de esos. Ahí va. Diez, tú. Ocho. Nueve. Ocho. Siete. Ocho, mamá, güey. Deja, pongo aquí mi corredor. Ah, ¿tú también traes? Eh, ¿tú también traes, güey? Yo nomás puedo hacer títulos. Ah, va. Es que de tantos que no sabemos, cabe mencionar, de tantos que no sabemos. ¿Te revuelves? No, no. O sea, la verdad, lo hacemos para acomodar ideas porque ni siquiera viene, ¿cómo se llama? Habla el chiste completo, o sea, nomás. No vayas a enseñar, tu celular está todo puteado, güey. No, no está jodido, güey. Es la carátula de Lombra Aña. Pónselo ahí, güey. Son puros títulos. Son puros títulos del chiste. Entonces, para que la raza no vaya a pensar, ah, los leyes, no, no, no. Solamente tenemos remates y todo para que la gente. El perro, la carnita, la vaca. Y ya sabemos, y ya sabemos de qué se trata. Ajá. Ok, ¿tú me dices? Más o menos. A este no se le ven los ojos. Un señor dijo, oye, cuando conocí a mi esposa, tenía 20, iba para 21. Dijo, ahora tiene 47 y va para 32. Dijo, qué bonitas tus trillizos. Dijo, no son trillizos, es uno, pero es bien hiperactivo. Dijo, oye, describa su vida amorosa en dos palabras. Dijo, ¿mi qué? Está en vida. Dice, oye, dice, ¿sabe qué? No me gusta su novela. Dijo, pero es un ensayo. Dijo, pues siga practicando porque está de la chingada. Dice, ¿qué le hiciste a mi madre, Roberto? ¿Qué le hiciste a mi madre? Dijo, lo que dijo el doctor, dardos tranquilizantes. Dijo, no, pendejo, eran dardos tranquilizantes. Dice, ¿te gusta mi disfraz de camaleón? Dijo, ¿quién dijo eso? Dijo, doctor, ¿usted está seguro que la mamografía se hace con la boca? Doctor, ¿el desmayo que tuve no es muy grave? Dijo, ¿cuál doctor? Soy San Pedro. Dijo, doctor, tengo un dolor muy agudo en el pecho. ¿Será grave? Dijo, si es agudo, no es grave. Dice, dime cuatro palabras en inglés. Dijo, metro, gol, desmayer. Dijo, le falta una. Era el señor tan tacaño que cuando se encontró un curita se hizo una cortada para aprovecharlo. Me gusta. ¿Cuántos? Diez. 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 ¿Cuántos? Once. 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 Once.